Hola, yo soy Ana Galena y el día de hoy te quiero invitar a que hagamos juntos el reto floral. Estamos a cuatro meses de terminar este año, un año que ha estado lleno de caos y hoy te quiero invitar a un acompañamiento de 16 semanas donde cada semana vamos a tener una nueva actividad para trabajar con ayuda de las flores y fortalecernos internamente para enfrentarnos a todos los retos de la vida con optimismo y alegría. El reto floral es un acompañamiento, como te decía, de 16 semanas. Tú entras a la página cursos.anagalena.com y ahí tienes toda la información sobre este reto. Y yo lo que quiero es que ya que te animaste por el reto, aquí viene, mira, aquí le vas a dar clic en este botoncito. Tú puedes realizar el pago en una sola exhibición de $78.75 o si prefieres puedes hacer cuatro pagos cada uno de $24.68. Tu banco se encarga de hacer la conversión a tu moneda local. Una vez que adquieres el curso, tú ya puedes, cada semana te van a estar, se te va a presentar un nuevo video con la actividad a realizar y de la misma manera vamos a tener un encuentro por Zoom y en esos encuentros son opcionales, pero vamos a poder estar compartiendo cómo nos sentimos, cómo andamos. La verdad que cuando haces una actividad con alguien más, el resultado es más favorable, es más enriquecedor. Y yo eso es lo que quiero, que juntos nos enriquezcamos internamente para tener una súper actitud ante la vida. ¡Anímate! Comenzamos el 7 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!